En esta oportunidad les vamos a enseñar cómo hacer un buen nudo para armar una línea y que no sea débil. Yo tomo un nylon, fíjense que lo cierro así, hago una vuelta acá, y ahora hago dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Tomo esto acá, lo cierro, se moja con saliva, con agua es mejor, todavía corre más, fíjense cómo cerró perfecto el nudo, ¿ok? Ahora voy a traer un nudo para hacerlo lo más cerca posible, una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. Lo traigo para acá, fíjense así, con la punta del dedo índice, lo traigo, apoyo el lugar acá, lo cierro ahí, lo mojo, ven que poca distancia le di, quedan los nudos perfectos. Miren lo que no tienen que hacer, lo que hace todo el mundo, hace uno, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, dicen, yo lo llevo con un alfiler, lo que hace todo el mundo. Yo estoy tomando el alfiler, lo ponen acá generalmente, y empiezan a tirar así, y lo corren para acá, dicen, mirá que cerca que lo puse. Fíjense que el nudo se cerró mal, queda totalmente torcido el nudo, por lo tanto la línea va a trabajar mal. Es exactamente lo mismo, hacerlo bien, que hacerlo mal. Con un alfiler no lo usen nunca. Ahí tienen como quedó un nylon y como queda el otro. ¿Con el dedo? Simplemente con el dedo. Yo lo quiero traer, se los repito. Hago así, hago una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, lo tomo apoyo acá, lo abro ahí, lo cierro, queda perfecto, perfecto, buenísimo. Nudos bien hechos, nudos mal hechos, bien hechos, bien hechos, bien hechos, espectacular. Gracias. Perfecto.